Y nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvida el pesado ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargando Mejor me he puesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habré ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y yo no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la mente sea correcta Ese sentimiento del presente es lo que cuenta Y si ya te he besado seguro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron seguro que olvidé también Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Ay, 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 ay... Y nunca me he puesto a buscarle Huellas a tu cuerpo Es insinuar que en tu ayer no hiciste lo correcto Cuando por fin te miré Encontré un calendario Eran tus días del futuro y no los dos pasados Porque los días vividos ya no se regresan El día no puede volver al minuto que pasa El año va envejeciendo y no puede hacer nada Y yo no puedo arrancar el pasado en tus días Pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Descientificado de que nadie me ha tocado Y yo no soporto Más humillación y mi respuesta sin dirección El pasado no hace que la mente se correza Ese sentimiento no es presente lo que cuenta Si ya te besaron seguro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron seguro que olvidé también Porque es que el pasado a las mujeres se les respeta Y el que la quiera virgen que la críe Pero para qué Si eso ya pasó de moda Eso ya pasó de moda El machismo pasó de moda hace rato Y ahora que la gente no se quiere ni cambiar Porque a las mujeres casi no les gusta ponerse jeans Si no pura faldita Entonces que tanta marica Uno no puede ser machista además Ah entonces uno como hombre Si puede tener una recua de mujeres Entonces la mujer no puede tener 10 hombres en su vida Muy bueno Como si eso fuera una fábrica Como si eso fuera una fábrica Eche No, 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 no Hay que dejar a la mujer que viva Si la mujer ha pasado miles de experiencias Y se enamora A la que ella le da la gana De él se es que se enamora No del que uno quiere Entonces Pero ya no aguanto Siempre que me viene es humillar con mi pasado Y ya no soporto El pasado no hace que la gente se enamora Ese sentimiento de al presente es lo que cuesta Y si ya te besaron Seguro que yo lo Si a mí me tocaron Seguro que olvidé también Pero ya no aguanto Siempre que me vienes humillar con mi pasado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Busca el acordeón que es A ese